Continúa con nosotros porque como es habitual a esta hora aquí en Meganoticias 3 de la tarde nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Elberti, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda la auditoria. Doctor, hoy se cumplen cuatro años del inicio de la actual administración federal. Ya podemos hacer un balance. Ya estamos entrando al último tercio donde prácticamente ya se tendrían que concretar los proyectos, los planes, los programas que tenían establecidos. En sector salud, teníamos antes de que llegara el presidente de México, el Seguro Popular. Lo desbarató, creó el Insabi, fue un fracaso porque tuvo que quitarlo y ahora tenemos el IMSS-Bienestar. ¿Cuál sería tu balance, doctor Alejandro Sánchez, de estos cuatro años en materia de salud? Pues mira, en el caso particular de la destrucción del Insabi, bueno, de la destrucción del Seguro Popular y la creación del Insabi, que ahora pasa a ser parte del IMSS, de hecho, si ustedes revisan la historia, siempre ha existido esta interacción entre el IMSS y, digamos, la seguridad pública, donde se le ha cargado mucho la mano al IMSS para tener estos programas, ¿no? Bueno, básicamente, con la creación del Insabi y la destrucción del Seguro Popular, pues se le incrementa la carga y si nosotros vemos el presupuesto asignado al IMSS, digamos que ya recuperó los niveles que tenía en el 2018, sin embargo, pues la cantidad de derechohabientes que se ha ido incrementando, pues finalmente tenemos una situación muy particular con ellos, que es que en el país, después de casi tres años de pandemia, la carga al sistema de salud a mediano y largo plazo se va a incrementar y es algo que no podemos calcular ahora, pero que seguramente en diez años nos va a pegar bastante duro. Platícanos, doctor Alejandro, ¿cómo funcionaba el Seguro Popular en cuanto a presupuesto? Pues mira, había mucho más independencia y sobre todo una de las diferencias grandes eran las compras, ¿no?, que finalmente pues se contrataba a empresas, a distribuidores para los medicamentos y uno de los cambios que creo que no fue acertado fue tratar de comprar, hacer las compras, las adjudicaciones directamente, ¿no? Y esto es un problema porque a final de cuentas el gobierno es un facilitador y no debería ser una persona encargada o, bueno, una entidad encargada de hacer estas gestiones administrativas. Por lo tanto, pues se vuelve muy difícil que haya medicamentos en tiempo y forma a la disposición de los derechohabientes. ¿Y qué pasó entonces? Desmantelar, desde mi punto de vista personal, el Seguro Popular porque fue creado en la administración del presidente Fox, que es de extracción panista. Y meten el Insabi, ¿qué era algo similar o cuál era la particularidad de este instituto del Insabi? Pues mira, una de las cosas que se han dicho, digamos, hasta el cansancio es que se iba a acabar con la corrupción, ¿no? Esta corrupción, digamos, nunca se ha probado del cual, nunca se ha, digamos, documentado. Y a final de cuentas, digamos, si bien el Seguro Popular era perfectible porque había muchas deficiencias, había muchas carencias, digamos que no había necesidad de destruirlo y volver a empezar de nuevo, ¿no? Sobre todo en un mal timing o en una muy mala época donde estamos con una pandemia que vino finalmente a perjudicar a la mayoría de la población. Y hay que recordar que hay muchos pocos derechohabientes, digamos, que trabajen en una economía formal y que tengan derecho al sistema de salud. Y el derecho, el Seguro Popular, pues digamos que abarcaba una gran parte de estas personas que no tenían acceso a los sistemas de salud. Es decir, el Seguro Popular tenía el espíritu y así fue la creación que hizo Julio Frenk, el doctor Julio Frenk, que fue secretario de Salud, de darle protección de salud a todos aquellos trabajadores que no están contratados de manera formal en las empresas, que son un montón porque tenemos mucha gente que se dedica al trabajo informal. ¿Pero este Insabi iba a hacer lo mismo o solo le cambiaron el nombre o por qué fracasó, doctor Alejandro? Pues mira, yo creo que pretendía hacer esto, pero justo la parte administrativa, la parte de gestión, o sea, acabó por claudicar el esfuerzo. Al no tener ya un sistema establecido, realmente al negar, digamos, la interacción de empresas privadas, que eran las que se dedicaban a vender los medicamentos, pues finalmente es algo que tuvo que caer en la competencia del gobierno. Y es algo que ya sabemos durante, bueno, durante muchos años, si una de las cosas que se aprendieron es que finalmente las, digamos, la iniciativa privada puede ser un gran aliado del gobierno y en este caso, pues finalmente ellos tenían a su cargo todas las gestiones y tenían el know-how de cómo hacer una importación de un medicamento, llevar tratos con farmacéuticas, hacer una economía de escala para favorecer la importación de productos o de cómo se llama, de medicamentos a bajo precio. En el caso de las farmacéuticas nacionales que tienen un cierto tipo de medicamentos o de insumos, digamos, a su cargo, pues realmente también se vieron rebasados, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de farmacéuticas o empresas como PISA y que a final de cuentas en la pandemia, pues se vieron rebasados. Entonces, al tener un insabi que se quiera hacer cargo de todo, como dirían popularmente, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí estamos hablando de la salud de las personas y de, digamos, de tratamientos, de medicamentos que tienen que administrarse en tratamientos de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener carencias para traer cosas como, o sea, digamos, fármacos que tienen que ver o que son para cáncer o para cualquier otro, incluso para cosas mucho más sencillas. El desabasto significa un gran problema social y un gran problema de salud para el país. Ahora entramos a esta etapa. El insabi no funcionó, el Instituto de Salud para el Bienestar no funcionó y entonces es el IMSS-Bienestar. ¿Qué diferencia va a haber entonces ahora? La infraestructura del Seguro Social, pero solamente tiene presencia en 19 estados de la República. ¿Qué va a pasar con los otros estados y qué va a pasar con toda esa gente que requiere de atención de salud pública? Pues mira, aquí yo creo que lo que se avecina es una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la carga del IMSS, por ejemplo, ya era muy grande, ¿no? El presupuesto, a pesar de que se les, digamos, se les restituyó un presupuesto similar al que había en el 2018 o antes del 2018, el número de derechohabientes solamente del IMSS ha aumentado mucho. Por otro lado, pues cargarles a todos los derechohabientes o todas las personas que estaban en el Seguro Popular o en el insabi, pues va a incrementar la carga. A eso súmale que a final de cuentas, pues la gente no está rejuveneciendo. Y entonces, pues gente que, digamos, que tenemos de 65 o más y que no estaban considerados en el IMSS y que realmente formaban un gran parte del grueso de los derechohabientes que estaban en el Seguro Popular, ahora van a llegar a un IMSS ya de por sí gastado, sobrecargado, con todos los tres años de pandemia que llegamos. Y finalmente, pues digamos que en vez de mejorar, es muy posible que el servicio que da Belín solo a sus derechohabientes ahora vaya a tener que dividirse y a final de cuentas no vaya a servir ni bien ni a uno ni al otro, ¿no? Aquí deja, doctor Alejandro Sánchez, deja que le demos la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Eduardo, tu micrófono, tu micrófono, Eduardo, ahí, 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 ahí estás. Bueno, ahí estás, ahí estás, perfecto, ahí estás, perfecto, ahí te escuchamos perfectamente. Ah, perfecto, sí, con el gusto de siempre, Alberto. Entonces, ya repasamos el Seguro Popular, pues era perfectible, pero de plano lo desbarataron, crearon el Insabi, este, no les funcionó y ahora la apuesta es al IMSS Bienestar. Dice el doctor Alejandro que es la tormenta perfecta. ¿Así la ves, Eduardo, cuando va a reventar la bomba ahí en el IMSS Bienestar? Bueno, yo creo que tiene toda la razón el doctor Sánchez, porque el IMSS Bienestar solamente se le ha cambiado de nombre, era IMSS Coplamar y de todas maneras no ha resuelto los problemas de primer contacto, que es una deuda histórica en México. Veo muy difícil que vaya a suceder algo porque en estos cuatro años de gobierno hemos visto un desmantelimiento del Seguro Popular, las vacunas, los medicamentos, la forma de actuar de las instituciones y la justificación es porque tuvimos una pandemia, pero igual todo mundo la tuvo y está regresando a las formas iguales. Ya en otras ocasiones hemos dicho que no se pueden hacer cosas sin presupuesto. El gobierno de México enfrentó la pandemia con el 0.9% de aumento del PIB para la salud y seguimos estando terriblemente bajo comparado incluso con la OCDE en cuestión de inversión en salud. Entonces, todo lo que se ha hablado de un sistema de salud como el de Dinamarca y que ya se resolvieron los problemas de medicamentos y que va a haber consulta gratuita para todo mundo, pues es solamente un anuncio político. En la realidad no hay una estrategia y lo más terrible de todo es que no hay presupuesto y no se pueden hacer las cosas sin dinero, solamente de buena voluntad o diciendo frases y mostrando números maquillados y vemos gente que no recibe consulta, que no es atendido, ya no digamos con enfermedades catastróficas que era lo que cubría el Seguro Popular, sino que se ha hablado con la justificación de la corrupción y no vemos que metan preso a nadie de esa corrupción. Y entonces, en lugar de mejorar lo que ya teníamos, se ponen a destruirlo por algo que resulta ser peor, argumentando que había corrupción y vemos tristemente que sigue habiendo corrupción. Entonces, es un problema añejo que se ha agravado. Doctor, permíteme que te interrumpa, pero si había que mejorar las cuestiones, o sea, México no nació en el 2018, ya traía sus instituciones, dicen que había mucha corrupción, pues combátela, no han detenido a nadie. ¿A qué atribuyes esta destrucción de las instituciones del sector salud? Bueno, yo creo que hay una gran inmoralidad en todos los sectores, en todos los sectores, porque el señor Hugo López-Gatell y el doctor secretario de Salud han hablado y han visto lo que ha sucedido con mensajes inoportunos, inadecuados. En cualquier país del mundo, con un error así, pues era suficiente para que los destituyeran de su cargo. Y no solamente no los destituyen, sino los premian. Entonces, ¿cómo se puede lograr algo bueno de gente que ha demostrado su incapacidad, no solamente para hacer y verlo en la práctica, sino también en el dicho, que confunden a la gente y ayudan como leña para que arda de manera política un discurso que todo mundo nos damos cuenta que está mal. Sí. Aquí la situación, doctor Alejandro, es que sigo sin entender por qué destruir el sector salud para beneficio del dinero, para ahorrar dinero, porque no tienen presupuesto. O sea, ¿cuál sería el propósito de hacerle daño a los enfermos en el país? Yo creo que es una pregunta muy, muy difícil de contestar, pero te puedo decir con una analogía. O sea, si tú tienes un árbol y da algunas manzanas podridas, no cortas todo el árbol. O sea, a final de cuentas, eso es lo que están haciendo con muchas cosas, ¿no? O sea, creen que la destrucción de las instituciones van a solucionar los problemas de corrupción, y no es así. De hecho, los resultados en estos cuatro años pues son muy claros, ¿no? México, después de la pandemia, fue el país que tiene mayor índice de mortalidad y mortalidad, digamos, agregada debido al COVID, ¿no? Ya era un... Ya vivíamos viviendo una situación de sindemia, porque para nosotros fue eso, una sindemia que fue la unión de muchas epidemias con hipertensión, obesidad, sobrepeso, diabetes, muchos de estos que aquejaban. O sea, también los problemas que teníamos de gente con enfermedades cardiovasculares eran muy grandes. A esto le sumas a los problemas que tuvimos con la pandemia, pues finalmente dan la sindemia, ¿no? Sí. Y realmente no entiendo, no veo cuál sea la intención, salvo, como decía mi colega, que es parte de un discurso político que alimenta o abona a otros fines que no son la salud. ¿Cómo lo ves, Eduardo? ¿Cómo lo ves este discurso? ¿Para qué romper algo, destruirlo de plano si tiene dos o tres frutos podridos? ¿Por qué arrancar de raíz el árbol? ¿Cuál será el propósito? Porque aquí el afectado es el paciente en México. Bueno, lo que pasa es que se quita algo y no se sustituye por algo mejor. Es más, se suspendieron una infinidad de fideicomisos, apoyos a la investigación, a la ciencia, a las artes, etcétera. No se sustituye con algo mejor. Pues yo me imagino que la intención es acaparar dinero. No le veo yo otra manera de explicarlo nomás que acaparar dinero para otra intención o otras intenciones. Y toman en cuenta que con el discurso político es suficiente para callar una realidad avasallada, avasalladora. El doctor, mi colega, acaba de mencionar que tenemos problemas prácticamente de enfermedades crónicas que matan a los mexicanos y que además son prevenibles y predecibles como la obesidad, la hipertensión, etcétera. Esos padecimientos es una deuda histórica de lo que se ha dejado de hacer en el primer contacto. Porque es en el primer contacto, o sea, la medicina fuera de un hospital donde se debe de atender, prevenir y controlar los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, mientras no hay una estrategia de salud y cambios para bien, no podemos estar apostándole haciendo hospitales, contratando diamentiritas especialistas y diciendo que ya no faltan medicamentos estar solamente curando enfermos. No hacemos nada de prevención de la salud, ni siquiera se tiene la idea. Tenemos abandonado totalmente lo que es el primer contacto y va a ser una situación de un sinfín de acontecimientos cada vez peor mientras no haya gente que sepa, que quiera y que invierta. Si eso no se hace, no se van a lograr cosas mejores. El balance va a ser a futuro y la historia va a poner a cada quien en su lugar y a ver cómo le va a este sexenio porque de acuerdo a lo que nos están diciendo ustedes se avecina algo todavía peor de cómo estamos. Gracias Eduardo, Antonio, Lara por estar con nosotros. Doctor Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre un gusto Alberto, a tus órdenes. colega, mucho gusto, buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Un gusto Eduardo, gracias. Vámonos a este momento, hay una intensa movilización como le hemos venido diciendo aquí en Meganoticias, 40 elementos de la policía de protección civil, de bomberos, están ahí en la México Tacuba buscando que una pantera negra que fue vista en los techos de lámina de una zona del lugar. Fanny Martínez, ¿cómo van? ¿ya la encontraron? Así es Alberto, qué gusto saludarte, nos encontramos aquí a unos metros donde se le vio a esta pantera, aquí a mi costado se encuentra esta techumbre que fue donde pues tomaron estos videos que se compartieron en redes sociales donde se le veía a este felino y bueno, ya lo mencionas, hay un dispositivo, un fuerte dispositivo por parte de bomberos, de policías de la Ciudad de México, también de la Brigada de Animales tras el reporte de avistamiento de esta pantera que sería en color negro de aproximadamente un metro de largo. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos vecinos, incluso también con esa persona que grabó este video y que fue él quien reportó a la autoridad, ya nos decía que pues tiene el miedo, el temor de que vuelva a aparecer aquí por esta zona y bueno, ya se encuentran pues realizando esos trabajos de búsqueda también por parte de seis drones que tienen este apoyo y bueno, ya nosotros también estaremos muy al pendiente de toda la información que se vaya generando de cualquier actualización, también ya lo decía el alcalde de aquí de Miguel Hidalgo que pues cualquier animal, cualquier situación que la reportaran a la autoridad. Entonces, ya peinaron toda esta zona, que son que como bodegas o que ya peinaron esa zona y no está, entonces, pues,